Esa es la descanso Miren ¿Es un pano? Es un pano Es un pano Mucho rico Esto es un pano No me llaman Mantengan los dedos El pano es un pano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola Hola ¿No te escuches la idea? ¿Son malos? ¿Son malos? ¿Son malos que? Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.